En este video, inicio a hablar de las medidas de tendencia central, más exactamente de la media aritmética, para datos agrupados en intervalos en el marco de la estadística descriptiva. Soy el docente Manuel Quiroja. En esta orientación, los intervalos se tomarán semicerrados a la izquierda. El siguiente es el proceso que sugiero para hallar la media aritmética cuando los datos están agrupados en intervalos. Primero se halla la marca de clases, luego se multiplica cada una de las marcas de clases por su respectiva frecuencia absoluta, a continuación se suman los productos obtenidos, y por último se divide la suma obtenida por el total de datos, y así se obtiene la media aritmética. Estos pasos, el sugerido, se explicarán con la solución del siguiente problema de ejemplo. Se realizó una encuesta de actitud a los estudiantes de una escuela técnica de una región con puntuación de 1 a 100. Se organizaron las puntuaciones de los 50 estudiantes y los resultados se presentan en la siguiente tabla. Se pide que se halla la media de los resultados de las puntuaciones. En la lectura de la tabla se debe indicar que el paréntesis se debe leer como a menos de, con lo que se resuelve el problema de datos coincidentes con los límites. Por lo anterior, la primera clase se lee intervalo que incluye a los valores de 13 a menos de 25. Para la solución del problema, primero se halla la marca de clases. La marca de clases correspondiente a cada intervalo de clases reemplaza todos los valores que caen dentro de él. Aquí les recomiendo que vean el video Construcción de tablas de frecuencia con intervalos. Aquí arriba les dejo el enlace. Luego se multiplica cada una de las marcas de clases por su respectiva frecuencia absoluta. A continuación se hace la sumatoria de los productos obtenidos. Y ahora sí se halla la media aritmética. La media aritmética ya con intervalos, por lo general, es diferente de la real, ya que ésta se halla utilizando la marca de clases. Pero en general, la aproximación a la media obtenida es suficiente para trabajos estadísticos.